Todas las vacancias con las manos arriba, todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba, todos agitando, todos remamados ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Levanten las manos que seguimos de todas! ¡Vámonos, hippies! Un par de pagos que hace tiempo, hace rato yo no venía buscando Recordar un par de historias recopadas, entre vino un par de minas y mandanga Y contala como quieras ¡Vámonos, hippies! ¡Vámonos, hippies! ¡Vámonos, hippies! ¡Vámonos, hippies! Todas las vacancias con las manos arriba, todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba, todos agitando, todos remamados Todas las vacancias con las manos arriba Todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba Todos agitando, todos remamados ¡Pum! ¡Ya! ¡Ay, que no hace palmas, tiene culo de pato! ¡Pum! 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 Todas las vacancias con las manos arriba Todos agitando, todos están bailando Todas las vacancias con las palmas arriba Todos agitando, todo remamado Toda la vagancia con las manos arriba Todos agitando, todo tambagando Toda la vagancia con las palmas arriba Todos agitando, todo remamado ¡Selucciones!